¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Bueno, espero que paséis lo que queda de fin de semana, que paséis un estupendo domingo y bueno, vamos con la noticia del día, ¿no? Como sabéis, los lunes es complicado que arranquen las noticias porque venimos del fin de semana y es como que hay pocas noticias, pero me he levantado una noticia impactante y es que Darlene, que había hablado en RCN, en el canal de noticias de Colombia y había dado, bueno, una especie de entrevista por partes que, por cierto, creo que faltaba una tercera parte no me hagan mucho caso, pero creo que faltaba una tercera parte que aún no ha salido. Bueno, ya hemos reaccionado a las dos primeras, bueno, más o menos vino a decir que, bueno, el tema de la pena de muerte que por temas religiosos no quiere la pena de muerte, pero que evidentemente van con todo para que tengan la cadena perpetuada en el Sancho y que la cumplan en Tailandia, ¿no? Más o menos lo que va a intentar, que por cierto, con el nuevo abogado, el cambio de abogado, lo que pretenden es eso, ¿no? No sé exactamente si es que realmente el abogado anterior hizo algo mal, no le gustaba, pero bueno, sea como fuere, al final Darlene, por lo visto, va a hacer una entrevista bomba en Televisión Española, ¿vale? O sea, va a ser una continuación, digamos, de lo que ya había hablado. Me imagino que, claro, después de habiendo pasado más tiempo, viéndolo todo con más claridad, con más información, pues pueda dar una entrevista totalmente distinta a la anterior, ¿no? Vamos a ver exactamente cuándo es y por qué se ha dado esta entrevista. Por supuesto, enhorabuena a Televisión Española. Me alegro muchísimo que, bueno, nuestra televisión pública, que al final, ¿no? Que en las que pagamos todo, pues, bueno, esté consiguiendo grandes datos de audiencia en algunas cosas, en algunos programas y, bueno, por tercer mes consecutivo creo que va a estar por delante de Telecinco. Hombre, todavía pronto estamos hablando de que estamos a día 11. Todavía pronto, pero sí que es verdad que ya le lleva un punto y pico, un punto y medio casi, a Telecinco. Y, bueno, al final, pues, va a ser difícil que este mes, aunque es verdad que este mes empiezan muchas cosas, es verdad, igual que otros meses os digo que no, este mes empiezan muchas cosas, muchos programas nuevos, empieza la temporada, empieza Gran Hermano VIP dentro de varios días, pero bueno. Darling, hermana de Edwin Arrieta, asesinado presuntamente por Daniel Sancho, se sienta por primera vez en un plató de televisión. La Corporación Pública confirma que estará junto a Jaime Cantizano este martes, ¿vale? Y, como sabéis, Jaime Cantizano, pues, bueno, es uno de los fichajes para presentar alguno de los... Bueno, lo tienen ahí para lo que haga falta, aparte de por la mañana, lo tienen ahí para, me imagino que a partir de ahora, de cualquier entrevista o cualquier cosa es importante, ¿no? Darling Arrieta, la hermana de Edwin Arrieta, presuntamente asesinado por Daniel Sancho, estará en Madrid el próximo martes y por primera vez visitará un plató de televisión donde concederá una entrevista. Bueno, lo otro no sé si fue un... Claro, a lo mejor si es la primera vez que visita un plató, porque la entrevista que le hicieron a ella yo creo que tenía pinta de ser su casa, tenía pinta, ¿no?, de ser un salón. Será en Mañaneros que conduce Jaime Cantizano, el nuevo programa de la mañana de la 1. Según ha anunciado el ente público, la hora será a las 10 y 45 de la mañana. El crimen del médico colombiano ha causado una gran conmoción en el país. Rodolfo Sancho, padre de Daniel, quiso transmitir su más sentido. Pésame y condolencias a la familia Arrieta, que entiendo que estarán con un enorme dolor. El hijo del actor, Daniel Sancho, de 29 años, fue detenido el pasado 5 de agosto en la isla turística de Pagán por el asesinato y escuarticiamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta tras tres días antes. Bueno, aquí tenemos la información de RTVE, Darlene Arrieta, hermana de Darlene Arrieta, presuntamente asesinado por Daniel Sancho, se sienta por primera vez en un plató de televisión con Jaime Cantizano en Mañaneros. Será el próximo martes, 12 de septiembre, es decir, mañana, a partir de las 10 y 45 en la 1 y RTVE Play. Desde el 7 de agosto el joven se encuentra en prisión provisional en la vecina CosaMuy a la espera de juicio. Quiero dejar claro que mi hijo ama este país, su gente y su cultura, apuntó Sancho, quien recordó que Daniel viajó a Tailandia, un país que ya conocía para practicar Muay Thai, boxeo tailandés. Sancho llegó a Pagán el 31 de julio y el 2 de agosto se reunió allí con Arrieta, a quien había conocido a través de Instagram un año antes. Vale, vale, que me creía que se refería al padre, ha cambiado de... y se refería a Daniel. El español confesó el crimen en la comisaría de Pagán el 5 de agosto y la policía todavía prepara el informe de la investigación que debe entregar a la fiscalía antes del fin de octubre, que digamos que son los 84 días que hablan ellos de cerrar una investigación, aunque en teoría la habían cerrado, pero seguía abierta, la habían cerrado el 95% en teoría. Y bueno, cuando pasen esos 84 días, que coincidiría con el mes de octubre, será cuando ya definitivamente sí tiene que estar cerrada la investigación. Vale, el protocolo que tienen ellos, igual que aquí el protocolo son por lo menos dos años. A partir de cuándo se fijaría la fecha de los juicios en Tailandia. O sea, que ya en octubre nos enteraremos, se fijará una fecha y en octubre nos enteraremos más o menos cuándo será. Se está hablando, primero se está hablando de finales de este año, luego de 2024, entendiendo que era el principio, y ya incluso se está llegando a hablar a mediados del año que viene. Mediados del año 2024. O sea, fijarse hasta qué punto todavía esto le queda, ¿no? Así que bueno, esta sería la imagen que tenemos de... Me imagino, claro, que estará grabada y por eso tenemos esta imagen de este reportero de televisión española con Darlene, ¿no? Bueno, con respecto a Rodolfo Sancho. Con respecto a Rodolfo Sancho, bueno, ayer ya estuvimos viendo que volvió. Y la prensa, ¿cómo recoge la prensa este tipo de noticias? La prensa lo está recogiendo como una llegada tensa en imágenes. Y la verdad que sí, pero es lógico y normal. O sea, él no para decir que él no va a hablar más, que lo dejen. Lo dijo hasta en tres ocasiones en todo el recorrido de cinco minutos, con corte incluido, de cinco minutos y pico. Y que más, que ustedes diré, bueno, cinco minutos no es tanto, Enrique. Oye, cinco minutos, imaginaros, 17 millones de micrófonos, de focos, mirándote. Y diréis, sí, él está acostumbrado. Sí, él está acostumbrado para trabajar, ¿no? No para que te estén preguntando por algo súper privado, que algo súper sucio que ha sucedido. Y evidentemente, pues, yo es que creo que aquí debe entrar un poquito la moralidad de las cadenas, ¿no? De decir, oye, cuando diga un par de veces o una vez, no voy a hacer declaraciones, pues, dejarlo, ¿no? Y deberían de estar todos a una y dejarlo. Pero bueno, parece ser que no, que insistían después de haberse subido al ascensor, que ya, venga, gracias, hasta luego, lo persiguen. Es decir, que vieron dónde iba y lo persiguieron y volvían con las preguntas, ¿no? Es verdad que en la segunda parte ya había menos reporteros, como que ya algunos se habían conformado con esos totales, pero siguieron, ¿no? Evidentemente, pues, toda la prensa ahora mismo está vendiendo como que estuvo muy tenso, como que estuvo muy duro, como duras declaraciones, ¿no? Estuvo como tenía que estar, o sea, venía de un viaje y lo último que... Bueno, yo creo que se lo esperaba, ¿no? Pero es una forma de hablar. Lo último que se esperaba es el acoso mediático al llegar a España, ¿no? Cuando él ha dicho, mira, que lo dijo también en el día de ayer, ¿no? Mira, tenéis a mis portavoces, para eso tengo portavoces, para no hablar yo, ¿no? Para que me dejéis a mí tranquilo. No sabía ya cómo decirlo, o sea, lo había dicho por activa y por pasiva. Es que llega un punto que el hombre... Hay que dejarlo un poquito, ¿no? O sea, lo que está pasando, yo empatizaría con él y diría, ostras, vamos a dejarlo en paz, ¿no? Es que a mí no... A ver, yo me... Si yo, yo qué sé, viniera para Sevilla algún día y no me importaría acercarme con el micrófono, ahora mismo a mí me dice no voy a hacer declaraciones y yo creo que sería el único que me pegaría a la vuelta. La verdad, las cosas como son. Porque yo creo que hay algo que va por delante, ¿no? Y yo sé, a mí mismo un famoso me dice no voy a hacer declaraciones, yo no voy a seguir con el micrófono. Vamos, si algún día me pasa lo vais a ver que yo no lo hago. Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo que os parece Darlene Arrieta entrevistada mañanero mañana a las 10.45 en Televisión Española. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!